Una grave denuncia contra una pariente del congresista Darugin Espinosa, investigado preliminarmente por la Fiscalía de la Nación en el caso de los niños, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal, confirmaría la cercanía que tuvo con el gobierno del hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo. Según el diario El Comercio, Chas de Bélgica Arangoitia, esposa del integrante de la bancada de Acción Popular, revelan que colocó a personas de su entorno en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción Censico, entidad que está vinculada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esas conversaciones llegaron a manos de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Censico, que además denunció presiones del congresista Espinosa y su cónyuge para copar la institución con gente que lo respaldó en su campaña electoral en el 2021, y tal parece que sí alcanzaron su objetivo. Un caso concreto es del abogado Víctor Esteves Castañeda, quien aparece en las conversaciones de la esposa del legislador de Acción Popular, que fue nombrado como asesor legal de Censico el 14 de enero del año pasado. Esta evidencia fue incluida en la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación Patricia Benavides ante el Parlamento contra el legislador Darwin Espinosa y sus colegas Elvis Vergara, Raúl Doroteo y Juan Carlos Flores Ancashi. El documento seguirá su trámite en la sucomisión de acusaciones constitucionales. La semana pasada el Pleno del Congreso decidió archivar las denuncias constitucionales contra los parlamentarios involucrados en el caso Los Niños. El informe contra Raúl Doroteo Carvajo recibió apenas 37 votos a favor, 44 votos en contra y 4 abstenciones. Una situación se dio con Darwin Espinosa, cuyo caso recibió 37 a favor, 43 en contra y 5 abstenciones. La misma cantidad de posturas en contra recibió Jorge Flores Ancashi. Él recibió 38 votos a favor y 6 abstenciones. En lo que concierne a Elvis Vergara Mendoza se salvó con 39 a favor, 42 en contra y 5 abstenciones. El documento señalaba que los mencionados legisladores habrían sido captados a través de Auner Vásquez, el jefe del gabinete asesores de la Presidencia de la República, comprometiéndolos a votar en contra de las mociones de vacancia, censura e interpelaciones de los ministros del expresidente Pedro Castillo, además de emitir votos a favor de la confianza de los gabinetes del exmandatario. En marzo del presente año, el Ministerio Público realizó un negooperativo contra parlamentarios de diversas bancadas. Por el mismo caso, los cuatro congresistas de Acción Popular ya denunciados condicionalmente no son los únicos comprendidos en las investigaciones fiscales. Wilson Soto Palacios, Silvia María Montesa Facho, José Alberto Arriola Tueros, Pedro Edwin Martínez Talavera, Luis Ángel Aragón e Hilda Marleni Portero López fueron incluidos en las investigaciones. También se añadieron a la carpeta fiscal los integrantes de la bancada bloque magisterial, Germán, Adolfo, Takuri, Pasión, Neomías, Dávila, Francis, Paredes, Cati Ugarte, Paul Silvio, Segundo, Quirós y Edgar Tello. Por su parte, América Gonza, Oscar, Sea, Carlos Ceballos, entre otros. En ese caso también hay exmiembros del Poder Ejecutivo implicados. Tal es el caso de Berti Chávez, quien fue ministro titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jorge Prado quien estuvo a cargo de la cartera de producción. Las operaciones de incautación y allanamiento se llevaron a cabo por un amplio grupo de fiscales y personal de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional. Esto informaron.